Ahí sí. Ahora sí, entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy día tenemos la preparación para la evaluación de la próxima semana, chiquillos. Así que hoy día necesito que tengan a mano el paderno, un lápiz, una goma de borrar, el dibujo del teclado que es nuestra calculadora musical, ¿cierto? Porque vamos a trabajar en la construcción de escalas. Les voy a compartir una imagen que preparé. ¿Se ve bien o se ve un poco chica? Se ve un poco chica. La vamos a agrandar entonces. Porque la idea es que vean esta imagen y lean el texto que allí aparece. Ahí con cierto grado de claridad para que esto también lo puedan copiar, si ustedes quieren lo pueden. Le pueden tomar una foto, un pantallazo, cosa de que puedan acceder a este material para poder repasar. ¿Ya? Vamos a trabajar nuevamente. Vamos a trabajar nuevamente el proceso de construcción de una escala mayor. Recuerden que estamos trabajando a escalas mayores. Ya vimos todo lo previo, lo que era una escala, lo que era un intervalo, ¿cierto? Ustedes hicieron su tarea, por lo tanto ya tienen claro lo que es un intervalo, cómo se miden los intervalos. Y eso era muy necesario para que ustedes pudieran entender el proceso de construcción de una escala mayor. Sea cual sea el nombre de la escala. Siempre vamos a partir por una escala base, que es como la escala madre. Ya, de la cual nacen todas las demás escalas. Por eso es que trabajamos con el primer ejemplo en la escala de do mayor. Esa va a ser nuestra escala madre. Ya, o nuestro modelo a seguir. Voy a ver si puedo agrandar un poquitín más la imagen para que se vea bien clarito. A ver si ahí se ve mejor. ¿Alguien que me diga algo, por favor? ¿Se ve mejor ahí la imagen? Sí, me ve mejor. Perfecto. Se agradecen esas respuestas así. Como un latigazo. Rápidamente. Ya, chiquillos. Entonces estamos trabajando en base a la escala de do mayor. Nosotros ya a estas alturas del partido sabemos que las escalas mayores tienen una estructura que yo les había dicho que era como la fórmula, ¿se acuerdan? Como la matemática. Existen fórmulas para hacer ciertos cálculos. Acá en música. Para poder armar, para poder organizar una escala mayor. Nuestra fórmula va a ser esta que está aquí. Esta. Esta que está con letritas negras acá. Tono, 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 semitono. Ya sabemos la nomenclatura, ¿cierto? Aquí está en este cuadrito. Ya, la T mayúscula significa tono. La ST minúscula significa semitono. Y en alguna situación especial podría eventualmente salir una STN, que se va a relacionar con semitono natural. Ya sabemos también que es un semitono natural. Si alguien tiene dudas respecto de alguna palabra o de algún concepto que estoy nombrando, que se supone que ya sabemos, pero alguien no lo recuerda o no lo sabe, me tiene que decir al tiro, Profesora, ¿qué es eso? Explíqueme, no me acuerdo, no lo sé, no estuve en la clase, etc. Ya para poder ir dejando atrás cualquier tipo de duda que les impida poder hacer el trabajo de evaluación de la próxima semana que va a ser en la clase. Ya no va a ser un trabajo que van a hacer ustedes en otro momento y que la van a tener que mandar. No, va a ser en la clase. Estoy admitiendo un par de compañeros que están en la espera. Entonces, alguien que tenga alguna duda sobre cualquier cosa que yo vaya diciendo, me lo dicen de inmediato. Entonces, retomando. Las escalas mayores tienen esta estructura, ¿cierto? Que es tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Todas las escalas mayores tienen esa estructura obligatoria. Ya esto no se modifica nunca, a menos que yo quiera hacer otro tipo de escala que no sea mayor. Ahí esa estructura se va a modificar, pero nosotros estamos trabajando solo con escalas mayores. Por lo tanto, la estructura va a ser siempre la misma. Es una fórmula rígida, no cambia. Nuestro modelo base es el de la escala de do mayor, que se presenta de manera natural. Eso es utilizando solamente las teclas blancas del teclado. Por eso es que está el teclado aquí. Tenemos el do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do agudo, que es la repetición de la primera nota. Ahí generamos una intervalica de octava entre la primera nota y la última. Generamos una octava, ¿cierto? Entonces tenemos como participantes ocho notas distintas. El do es una, después el re, el mi, el fa, ahí ya tenemos cuatro, el sol, el la, tenemos seis, el si, y el do, que completa el ocho, ¿cierto? Ahí tenemos las ocho notas que generan esta distancia de octava como intervalica, ¿ya? Luego, entre cada una de las notas se van a armar pares, los pares conjuntos, que son las dos notitas que están una al lado de la otra. Ahí tenemos un par conjunto entre el re y el re, luego tenemos otro par entre el re y el mi, luego tenemos otro par entre el mi y el fa, y así sucesivamente tenemos los pares conjuntos, ¿cierto? Hasta llegar al final de la escala. Esos pares los tenemos que medir para saber si hay una distancia de un tono o una distancia de un semitono. ¿De dónde vamos a sacar eso? Del teclado. Por eso es que yo les pedí con tanta celeridad que dibujaran un teclado en el cuaderno, porque este teclado nos va a permitir establecer si entre dos notas conjuntas de la escala tenemos una distancia de tono o una distancia más pequeña de semitono, ¿cierto? Como en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Revisamos la distancia que queremos verificar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo voy a verificar la distancia entre dos y re, que es la primera distancia o el primer par de la escala de lo mayor. Quiero saber qué distancia hay en el teclado. Entonces me voy al teclado entre dos y re, tengo una distancia de tono porque entre ambas teclas hay una tecla intermedia. Cuando existe una tecla negra intermedia significa que aquí, en este ámbito, entre el dos y el re, tengo posibilidad de distancias pequeñas o distancias de semitono. Y esas distancias se van a generar cuando yo voy de la primera tecla blanca, que es el do, a la tecla intermedia, tengo un medio tono o un semitono. Y luego salto de esa tecla intermedia a la nota siguiente que estoy verificando, ¿cierto? Que es el re y ahí tengo otro semitono. Al tener dos semitonos juntos, completo un tono completo. Por lo tanto, entre el do y el re voy a tener un tono. ¿Se fijan? Luego reviso la distancia entre re y mi dentro de la escala, ¿cierto? Y aquí me dice que tengo tono. Vamos al teclado. Entre re y mi. También tenemos una distancia tono porque hay una teclita negra en el medio. Esa tecla negra es, en el fondo, el signo de que cuando mido yo dos teclas blancas y hay una negra en el medio, esa distancia sí o sí es de un tono, ¿ya? Porque la tecla negra es la que me genera los semitonos cromáticos. Entonces acá de re a tecla negra tengo medio tono, y de tecla negra a mi tengo otro medio tono. Medio más medio me genera uno, ¿cierto? Luego nos vamos a revisar la distancia entre mi y fa. Me voy a mi y fa en mi teclado. De mi a fa tengo dos teclas blancas, pero en el medio no hay tecla negra. Por lo tanto ahí se genera inmediatamente y de forma natural un semitono sin necesidad de una tecla intermediaria. Se fijan, por eso es que la tecla negra aquí no existe, porque entre mi y fa directamente se genera el medio tono. Por lo tanto ahí tenemos un semitono. Eventualmente podría haberlo puesto STN. Sería lo mismo, semitono natural, ¿ya? ¿Por qué natural? Porque no necesito de una tecla adicional o una tecla en el medio para poder acceder a esa distancia. La distancia se da por sí sola. Y así me ayuda de esa tecla del medio. Vamos entonces ahora a revisar tefa a sol. Me voy al teclado entre fa y sol. De las teclas blancas tengo arriba una tecla negra en el medio. Y automáticamente entonces entrego el tono como distancia entre fa y sol. Me voy a sol, la. ¿Vamos bien, cierto? ¿No voy muy rápido? ¿No? ¿Todo bien? Entre sol y la, entonces, aquí, también tenemos tecla negra. Por lo tanto, inmediatamente marcamos distancia de tono entre sol y la. Vamos a revisar la distancia entre la y si. Me voy al teclado entre la y si. Tengo teclita negra arriba, por lo tanto también tiene distancia de un tono. Ahí tenemos el tono marcado, ¿cierto? Y finalmente nos queda la distancia de si a dos. Y aquí completamos la revisión de la escala completa, ¿cierto? Vamos a revisar en el teclado que hay entre si y dos. Entre si y dos. Tenemos dos teclas blancas, pero no está la tecla negra arriba. Por lo tanto, tenemos un semitono directo. Automático, sin intermediario. ¿Se fijan? Entonces ahí está el semitono natural nuevamente. El mismo que tenemos entre mi y fa, se repite entre si y dos. Si ustedes me responden en alguna pregunta de prueba o en una interrogación oral, la distancia de semitono que no tiene nota intermediaria, ¿cómo se llama? Ustedes me pueden responder semitono natural o me pueden responder semitono. Ya, da lo mismo. Solo que técnicamente se le llama semitono natural porque no necesita de esa tecla negra. En cambio, todos los otros semitonos que se generan entre una tecla blanca y una negra, se van a llamar semitono cromático porque necesita la tecla negra que es la que hace el cromatismo. Ya, pero en realidad todas son semitonos. Independiente de si es cromático o natural, son semitonos iguales. Ya, así es que ambas respuestas funcionan de buena forma. Ya, ahora si la pregunta es más específica, probablemente tendrían que saber responder cuál de las nomenclaturas que sí. Por ejemplo, entre mi y fa, ¿qué tipo de semitono tengo? Entonces ahí tendría que responder a entre mi y fa, tenemos un semitono natural porque no hay tecla negra al medio. Y si yo les pregunto, ¿qué semitono, qué tipo de semitono tengo entre sol y sol sostenido? Y ahí ustedes me han explicado entre sol y sol sostenido, que es la tecla negra que viene después del sol. Como estoy usando una tecla negra, dice, ah, cromatismo, semitono cromático. ¿Se entiende? Cuando uso la tecla negra para hacer el semitono, eso es un semitono cromático. Cuando no necesito tecla negra para hacer un semitono como un tecido, como un tecido, como un tecido, es semitono natural. Ya, ¿dudas hasta ahora? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Háblenme por el micrófono o mándenme texto por el chat para yo saber si alguien tiene algún tipo de duda. ¿No? No, todo bien. Perfecto. Este proceso que yo les voy describiendo a través de lo que les voy relatando, ¿cierto? Ideal porque así van a ir teniendo claro cómo es el procedimiento, porque la próxima clase la prueba va a ser crear una escala, pero yo les voy a decir cuál escala. ¿Se fijan? Entonces, ustedes van a tener que tener súper claro, paso por paso, lo que yo voy a hacer ahora en la escala del sol mayor. Es muy importante que lo tengan clarito porque si no lo tienen claro se van a caer en la prueba. ¿Ya? Gracias, Vicente, Daniel. Por la respuesta por el chat. Tener claro la escala que yo voy a construir. En la prueba yo les voy a decir haga tal escala. Le voy a dar el nombre de la escala. A mí en este caso me dijeron haga la escala de sol mayor. Por lo tanto, el nombre de la escala me indica en qué nota tengo que iniciar mi escala y en qué nota la tengo que terminar. Si se fijan, do mayor parte en do y termina en do. Tiene el nombre ahí indicado, ¿cierto? La nota que debo iniciar y la nota que debe terminar. Entonces acá en sol mayor la nota de inicio y de término tiene que ser sol. Entonces yo parto con sol y después mirando el teclado, si estoy en sol, voy en forma correlativa colocando las notas que vienen en el orden de las teclas. Si tengo sol como nota inicial, tengo que llegar hasta el otro sol. Hasta acá. Entonces yo tengo que poner todas las notas que están en ese tramo. Coloco sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Y si se fijan, el sol que está más hacia la derecha del teclado, en esta lista que puse aquí con nombres, con letras, el último sol lo puse con una comita arriba, para poder diferenciarlo del sol del inicio, ¿cierto? Entonces así yo organizo. Martín, porque estamos haciendo un trabajo súper básico. Ya estamos dando el inicio al trabajo de construcción de escalas. Entonces el tema de los bemoles es un tema que es un poquito más adelante. Ya, entonces para no enredarlos con el tema de los bemoles, prefiero solamente mencionar lo que vamos necesitando en el camino. Ya, entonces tenemos lista la cantidad de notas que van a participar de la escala del sol mayor. Y luego que tengo hecha la base de la escala, que es la secuencia de notas, me voy a la revisión de la estructura. Porque acuérdense que al ser a escala mayor, mi estructura tiene que ser obligadamente esa. Y yo no me puedo fiar de que la escala que yo hice aquí tenga la estructura correcta. Tengo que revisarla. Y para eso hago lo mismo que hicimos con la escala de 2. Entonces, primer par de sol a la, verifico que efectivamente tenga un tono. De sol a la, tenemos el tono porque entre medio está la tecla negra. Listo, chequeado de sol a la. Vamos con el par de la así. De la así, también tengo tecla negra en el medio, por lo tanto también es tono. Chequeado. Todo ok. De si a do, veamos, de si a do, tengo dos teclas blancas, no hay negro en el medio, por lo tanto tenemos un semitono natural. Chequeado el semitono. Nos vamos a la distancia de do a re. De do a re, tenemos tecla negra en el medio, por lo tanto tenemos un tono. Chequeado el tono. Después, de re a mi, vamos a re mi, de re a mi tenemos un tono porque hay dos teclas blancas con una negra en el medio. De re a mi entonces tenemos chequeado ese tono. Hasta ahí, hasta ese par re mi, tenemos la estructura tal cual como aparece aquí arriba en la escala de dos, ¿cierto? Tenemos tono, tono, semitono, tono y tono. Vamos súper bien, ¿cierto? Nos vamos ciñendo a la estructura obligatoria de la escala mayor. Hasta ahí nuestra escala está siendo una escala mayor. Vamos a revisar la distancia entre mi y fa, mirando solo las notas negras, solo lo negro. De mi a fa, vamos a revisar, de mi a fa, tenemos un semitono natural porque hay dos teclas blancas y no tienen intermediario, entonces esto es un semitono directo o semitono natural. Entonces, cuando nos pasa esto, marcamos el semitono, lo marcamos y seguimos avanzando, ¿ya? Porque nos vamos a dar cuenta que aquí debería haber un tono, ¿cierto? Aquí debería haber un tono, pero a nosotros aquí nos apareció un semitono. Entonces ya sabemos que aquí hay algo que tenemos que resolver para convertir esta escala en una escala mayor. Dejamos anotado el semitono, ¿ya? No nos hacemos problema. Y seguimos avanzando con el último par. De fa a sol, de fa a sol en el teclado, tengo una distancia de tono porque entre el fa y el sol tengo una tecla negra, que es la que hace el cromatismo, ¿cierto? Pero tenemos un tono. Entonces anotamos también el tono. Y nos encontramos con que los últimos dos pares están cambiados en su distancia. Deberíamos tener tono-semitono y lo que tenemos realmente es semitono-tono. Están como dados vueltas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? El semitono lo vamos a agrandar. Le vamos a regalar un semitono más para que así se convierta en un tono. Y al darle ese semitono, al darle a ese semitono un semitono más, lo que vamos a hacer es quitarle un semitono al par que está al final, que es más grande, ¿cierto? Es un tono completo. Entonces le vamos a achicar una mitad para que quede un semitono. Y esa mitad que le vamos a quitar se la vamos a poner al par anterior que le falta un semitono. ¿Se entiende? Es como que aquí entre mi y fa tengo media marraqueta y necesito que haya una. Y acá al final tengo la marraqueta completa y me sobra la mitad. Entonces a esta mitad que sobra la vamos a tirar para acá, vamos a dejar la marraqueta completa aquí, y la mitad de la marraqueta la vamos a dejar al último. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Utilizando el símbolo que ustedes ven ahí en rojo, que se llama sostenido. Entonces aquí el texto dice, para que nuestra escala de sol, esta que está aquí, pueda ser catalogada como escala mayor, ya que tenemos una estructura que no corresponde, ¿cierto? Por lo tanto, en su estructura base no puede ser catalogada como escala mayor. Pero para que sí sea catalogada como escala mayor, necesita un sostenido en el fa, esto que está aquí. Ya que el par formado por las notas mi y fa, este par, solo tiene una distancia de semitono que lo marcamos aquí arriba. Y para hacer escala mayor, ese par debe tener una distancia de tono. El sostenido aumenta en un semitono la distancia de ese par. Es lo que les explicaba con la marraqueta. Yo le agrego un sostenido a ese fa, y lo que estoy haciendo es quitar una mitad de marraqueta de aquí, para ponerla acá. ¿Ya? Dice, el sostenido aumenta en un semitono la distancia en ese par, entre mi y fa normal, ¿cierto? Siendo finalmente una distancia entre mi y fa sostenido. Ahí cambiamos la nota. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que este fa se mueva medio tono más a la derecha y caiga en esa nota especial. Ahí tengo el fa sostenido. Por lo tanto, ¿qué es lo que genero yo aquí? De mí a fa, un semitono natural, ¿cierto? Y de fa a fa sostenido, que cae aquí, tengo otro semitono. Ese es un semitono cromático porque voy a una tecla negra, ¿cierto? Entonces, semitono natural más otro semitono, que es cromático, pero sigue siendo el semitono, me va a generar un tono. Medio más medio, uno, ¿cierto? Entonces, entre mi y fa tengo un medio, entre fa y fa sostenido otro medio, y ahí armo el tono completo. ¿Se fijan? Entonces, por eso yo marqué el tono completo corregido aquí abajo, porque ahora la distancia es entre mi y fa sostenido, ya no es fa normal, ¿sí? Ahí yo hice esa modificación con la ayuda de un símbolo. Entonces, agrando la distancia de ese par, y automáticamente se me achica la distancia del par siguiente, que era un tono. Ahora quedan semitono. Bueno, como lo compruebo, me voy al teclado. Me paro en fa sostenido, que es ahí, en esa tecla negra, ¿cierto? Me paro en el fa sostenido y caigo a sol. Y sol está en la tecla conjunta blanca. ¿Se fijan? De fa sostenido a sol tengo medio tono. Si ustedes miran este cuadro que está aquí abajo, es un rectángulo, ¿verdad? Que dice distancias entre teclas, van a encontrar las distancias que hay entre las distintas mezclas de teclas. Si voy de una tecla blanca a otra tecla blanca con una tecla negra intermedia, la distancia que voy a tener es un tono. Si voy de una tecla negra a otra tecla negra con una tecla blanca en el medio, también tengo un tono. Por ejemplo, si yo me paro aquí en do sostenido y salto el re sostenido, que es la tecla negra que está al lado, voy a tener un tono también, ¿sí? Porque entre medio hay una tecla blanca. Si yo voy de una tecla blanca a una tecla negra conjunta, acuérdense que conjunto es lo que está al ladito mío, por ejemplo, de do a la tecla negra conjunta, que es esta, que voy a saltar en do sostenido, tengo un semitono. No tengo más distancia, tengo un semitono, y eso es un semitono cromático. Al revés, si voy de una tecla negra a una blanca, aquí, por ejemplo, estoy en do sostenido y salto a la blanca conjunta, que es re, también tengo un semitono, y también es cromático, porque estoy desde una tecla negra, que es cromática, saltando a una blanca. Entonces, un semitono cromático. Y si salto de una tecla blanca a otra tecla blanca, sin una tecla negra intermedia, como aquí, por ejemplo, o como acá, lo que tengo es un semitono natural. Ya, por eso lo puse acá, el semitono natural, en la nomenclatura. Semitono natural. Este otro semitono que no tiene nada más, podríamos llamarlo como un semitono cromático. Ya, pero el semitono igual no se enreden con estas diferencias de semitono. ¿Sí? Entonces, acá, en la escala de sol mayor, para que esta escala de sol mayor sea realmente mayor, el fa tiene que ser consostenido para que así se cumpla el orden de los tonos y semitonos que corresponden a la escala mayor. Entonces, ese fa sostenido me permite generar una distancia de tono entre mi fa y generar una distancia de medio tono entre fa sostenido y sol. ¿Se fijan? Y así, yo puedo establecer que esta escala que yo construí con mucho cuidado y verificando sus distancias, sí es una escala mayor. Y es la escala de sol mayor. Cuando yo tengo una pieza musical hecha en base a una escala de sol mayor, yo voy a utilizar todas estas notas que están aquí, incluyendo fa sostenido. Si yo utilizo el fa sin el sostenido, voy a estar usando una nota que no corresponde a la escala de sol mayor. Por lo tanto, esa nota va a sonar mal. Va a ser como disonante, va a ser una nota como cuando les dicen, por ejemplo, ¡Oh, chancho, empieza! Algo que no ha que ver. Fa natural o fa sin el sostenido no tiene nada que ver con sol mayor. Por lo tanto, en una melodía, en una canción, escrita en tonalidad sol mayor o en escala de sol mayor, el fa natural no juega, ¿ya? Porque no es parte de la escala. Sí lo es el fa sostenido. ¿Ya? Entonces, cualquier nota que no sea parte de esta escala, ¿ya? Idealmente no debe ser parte tampoco de una pieza musical escrita en base a la escala de sol mayor. ¿Se entendió el procedimiento? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo que le haya caído alguna idea encima dentro de todo el proceso que revisamos hoy? Porque después yo les voy a decir, chiquillos, construyan la escala tanto. Si quieren, hacemos el ejercicio y construimos otra escala. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por el chat, no tengo nada, así que no sé si alguien quiere preguntar algo. Acá tengo una pregunta en el chat. ¿Todo claro? Perfecto. Tenemos 10 minutos disponibles, por lo tanto, vamos a generar una escala nueva. Les voy a dejar de compartir. Esta pantalla que yo les estoy mostrando ahora, se las voy a subir al Classroom, ¿ya? Para que la vean. Para que la tengan, para que puedan ir revisando y haciendo el ejercicio de ir revisando par por par ya todo dentro de las escalas y tener la información de las distancias entre los tipos de teclas, las nomenclaturas, ¿cierto? ¿Qué significa cada letra que yo coloco como símbolo? Para que tengan la estructura de escala mayor, esto se lo tienen que saber de memoria. Para poder hacer su escala tienen que tener el teclado que yo les pedí que dibujaran. Este par y este trío que están marcados acá son básicamente para que ubiquen el inicio de la, de la, de una escala de Do. el Do está siempre ubicado donde hay par de tecla negra en la tecla blanca de abajo, ¿cierto? Ahí está siempre el Do. Por lo tanto, acá tengo otro par, aquí voy a tener otro Do. Y si yo tuviera otro par negro acá, tendría otro Do aquí y así sucesivamente. Entonces, para que lo tengan como referencia, ¿cierto? Como ubicar las notas musicales dentro de un teclado está esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, yo voy, voy a sacar, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a abrir una hoja nueva de el, vamos a abrir una hoja nueva de Paint y esas se las voy a compartir. Ahí. Y vamos a generar vamos a generar una escala de Re. ¿Ya? Entonces, necesito participación por micrófono o por chat. Vamos a hacer la escala de Re mayor. Entonces, yo voy a colocar el título aquí y le voy a colocar Re mayor. Ay. Perdón. Siempre son tres. Ahora fueron cuatro. Ya. Tenemos la escala de Re mayor. Yo les digo, chiquillos, construyan la escala de Re mayor con todo lo que les he explicado. Yo les doy el título, ¿cierto? Les doy el nombre de la escala de construir. ¿Qué sigue después? ¿Qué me indica? ¿Qué es lo que tengo que hacer después para yo poder generar mi escala? Lánzense al agua nomás, chiquillos, porque aquí estamos practicando para que la próxima semana realicen el ejercicio sin temor a equivocarse. Vea. Primero hay que ubicar el Re. Ya. Ponemos la nota Re, ¿cierto? Ya. Y muy bien, Vicente Correa. ¿Y qué hago después? ¿Con qué sigo? Tengo el Re. ¿Qué sigo? Ahí ustedes tienen su teclado, ¿cierto? Y me pueden ir diciendo qué notas colocar, porque claramente tengo una pura nota y a mí me están pidiendo una escala, no una pura nota. Entonces, ¿con qué continúo? Ya, Daniel, muchas gracias. Voy a colocar el Mi, como me dice Daniel. ¿Qué más? Bien, Marlon, ¿qué más hago? Gracias, Sofía, coloco el Fa. ¿Qué más tengo que hacer? Marlon me dice el Fa y el Sol, coloco el Sol, ¿cierto? Ya. Luego, esto se ve como súper evidente, pero a veces se olvidan, entonces, por eso lo estoy haciendo así como paso a paso. Gracias, Marlon, me dice que agregue el La, el Si. Ya, ¿alguien más que no sea Marlon, Sofía y los que han participado? La idea es que aquí todos metan la mano en esto, porque todos tienen que hacer la misma prueba después. La Cata Fuente me dice que agregue el Si, el Do, ya, me dice que agregue el Do, el Do, Leandro me dice que ponga el Re, ya, no, así. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo que agregar ahí? Ahí estamos, me dice Martín, ya, perfecto. Recordar que la nota que cierra la escala, eso mismo, Daniel, le ha hecho un tacte pero justito, la comita arriba, ¿cierto? Ahí, para diferenciar el Re del inicio con el Re del final. Y con eso estaríamos, como me dice Martín, ¿cierto? Pero en realidad no estaríamos ahí, porque hicimos la primera parte que es colocar la secuencia de notas que componen la escala de Re mayor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora que ya tenemos la secuencia de notas? ¿Tenemos hecha la escala y estamos ok? ¿O tenemos que hacer algo más? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos falta? Ver si tienen tono o semitono. O sea, claramente aquí tenemos un conjunto de tonos y semitonos, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Revisar los tenemos que revisar los pares de la escala que yo dejé hecha ahí, ¿cierto? Revisar los pares de esta secuencia de notas que hicimos. Vamos a ver, de Re a Mi me dicen que entre Re y Mi hay un semitono natural. ¿Podría alguien verificar en su teclado si es así o si hay alguna diferencia respecto de lo que indica Daniel? Entre Re y Mi Daniel, tú tienes tu teclado, ¿puedes verificar si entre Re y Mi hay semitono natural? Porque yo en este minuto no estoy mirando el teclado. Marlon me dice creo que es tono, ¿pero tú crees o es real? Martín me dice no hay semitono, entonces si no hay semitono Martín ¿qué es lo que habría? Ya, muchas gracias Daniel, me corrobora que aquí entonces entre Re y Mi tenemos que colocar que la distancia es un tono. Vamos a colocarlo de color rojo, ya, tenemos un tono. Esa distancia que está ahí es tono. Ya. Vamos a revisar, pero bien Daniel, porque de los errores se aprende, entonces tú ahora aprendiste es cómo tienes que mirar el teclado para saber cuándo hay un tono o cuándo hay un semitono. Así que por eso me gusta que participen y se lancen nomás porque esto da pie para el aprendizaje. ¿Qué distancia tengo ahora entre Mi y Fa? Porque tenemos que revisar todos los pares. Necesito que me corroboren distancia entre el Mi y el Fa. que me indica por favor. Ahora sí un semitono. Excelente. Entonces ahora voy a colocar un semitono, pero lo vamos a poner en mi ojo. Semitono. ¿Qué distancia tenemos ahora entre el Fa y el Sol? Gracias, Marlon. Entre Fa y Sol, ¿qué distancia tenemos? Mirando el teclado tenemos tono. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias, Daniel. Participen, chiquillos, todos, no importa que repitan la respuesta porque acá todos tienen que tener súper, súper claro y esto se hace participando. Entre Fa y Sol tenemos un tono. Ya, vamos a la distancia que sigue entre Sol y la A. entre Sol y la tenemos una distancia de un tono igualmente gracias, Daniel. Tenemos el tono. Vamos a la distancia entre la y si. ¿Quién me puede decir que no sea Daniel porque Daniel también tiene como súper claro ahora el tema? Alguien que no sea Daniel, ojalá que no haya participado anteriormente en la clase. que tenemos entre la y si todos tienen su teclado. Ahora, si no tiene dibujado su teclado, tiene que golpearse la cabeza con una roca. Gracias, Marlon, tiene un tono entre la y si. Si no tiene su teclado, tiene que cortarse el dedo meñique o una falange por último porque claramente sin el teclado no puede dar una respuesta. ¿Qué distancia tenemos entre si y do? Muchas gracias Martín empezó entre si y do, tenemos un semitono, gracias Daniel, vamos a colocar el semitono, ¿Y qué distancia tendríamos finalmente entre do y re? Distancia entre do y re, tenemos tono, gracias Sofía, tenemos un tono, por lo tanto ahí está la estructura que tiene esta secuencia de notas, yo les voy a colocar aquí el ayuda a memoria que ustedes lo tienen que memorizar o lo tienen que tener escrito en su paderlo, tono, 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 semitono, tono, 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 me faltó un ahí, tono, y semitono. Esa esa es la estructura que debe tener una escala mayor, esa, y si ustedes se fijan la estructura de la secuencia de re mayor está cambiada, ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Agrandar la distancia de mi fa que tiene un semitono y a este le vamos a colocar el sostenido, ¿Cierto? Al fa, porque fa es el que tiene que crecer, ¿Cierto? La nota del par, la nota más grande o la que está más a la derecha es la que tiene que crecer. Pues a este le vamos a poner el sostenido, el fa. Fa va a ir con sostenido, se lo vamos a poner arriba, ¿Ya? Entonces, aquí vamos a borrar ese st porque ya lo corregimos, ¿Cierto? Como ya lo corregimos, cambiamos el st y lo transformamos en un t porque ya se transformó en un tono gracias al uso de ese sostenido. Pero revisemos ahora qué va a pasar entre fa sostenido y sol. ¿Pueden verificar por favor qué hay entre fa sostenido y sol? Rapidito porque estamos pasados dos minutos. Entre fa sostenido y sol ¿Qué hay? ¿Un tono o un semitono? Marlon está seguro fa sostenido sol acuérdense que las notas que tienen sostenido siempre van a estar en una tecla negra. Si estamos hablando del fa sostenido esa nota va a estar en la tecla negra que está pegadita a la tecla blanca del fa entonces de fa sostenido a sol tendríamos un semitono porque vamos de una tecla negra a una blanca por lo tanto esta tecla que está aquí también se modifica se fijan porque aquí teníamos ese t le dimos el sostenido al fa para agrandar la distancia y cambiamos el st por t pero aquí ya nos cambió también la distancia porque ahora saltamos de un fa sostenido a un sol y esto se convierte entonces en un st esta tecla borramos ustedes lo hacen con su goma de borrar cierto en la hoja y agregan un st y renombran una distancia que tenían previamente marcada fíjense que ahí se corrigió una parte se dan cuenta que ahí tenemos una parte corregida pero aquí tenemos otro problema este semitono tiene que ir al final entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? este semitono lo vamos a transformar en tono ya este es el par aquí ¿cuál sería la nota que tiene que llevar el sostenido el si o el do? si o do lo modificamos acuérdense que siempre tiene que ser la nota más alta o la que está más a la derecha ¿cuál sería en este caso en este par que vamos a corregir la nota que tiene que tener el sostenido el si o el do Marlon el si ya la nota que tiene que llevar aquí la alteración es el do ya porque siempre es la que está más a la derecha o la más aguda el do es más agudo que si por lo tanto al do le vamos a colocar el sostenido ahí ¿cierto? borramos el st porque de si a do sostenido crecemos medio tono más por ende ya no hacerse mi tono sino que va a ser un tono completo borramos el st y ¿cierto? agregamos la t porque esto ya se convirtió en un tono ahí posicionamos la t bien para que quede clarito y la distancia que queda entre do sostenido y re va a ocurrir lo mismo que pasó acá cuando agregamos sostenido al fa de do sostenido que está en una tecla negra al re que está en una tecla blanca al ladito tenemos una distancia de tenemos una distancia de semitono ¿se fijan? esto yo ya lo respondo automático porque me lo sé de memoria pero ustedes tienen que seguir la instrucción de lo que les digo al teclado para eso les pedí que dibujaran el teclado ¿se fijan? entonces yo al colocar el sostenido en el do agrandé el par si do lo convertí en tono y lo corregí porque era un semitono ¿cierto? y el par siguiente que era naturalmente todo re se transformó en do sostenido re por lo tanto ese tono se chicó a un semitono y ahí corregimos esta secuencia que teníamos en pura tecla notas negras ¿cierto? la corregimos y la dejamos igual que la fórmula rígida de una escala mayor y quedó igualita ¿se fijan? con la salvedad de que tuvimos que modificar esas notas y aumentarlas en medio tono con el sostenido para resguardar esta estructura ¿se fijan? entonces de esa manera hicimos la escala de re mayor para poder hacer escala de re mayor dentro de esta secuencia el fa tiene que ser sostenido y el do también tiene que ser sostenido ¿se entendió? ¿si? ya voy a dejar de compartir y espero que les haya quedado clarito la idea es que ustedes aprendan a construir escalas porque si van a poder ir generándose sus propias escalas y aprendiendo a tocar sus escalas en instrumentos ¿cierto? si ustedes tienen la secuencia de notas que corresponden a una escala X cualquiera ustedes las van a poder tocar ya chiquillos practiquen consulten sus dudas hagan todo lo que necesiten para poder realizar su actividad evaluada de la próxima semana que va a ser en la clase así que para la otra semana sí o sí el teclado a mano ¿de acuerdo? ya chicos los dejo cuídense mucho que estén muy bien ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? la sección